Estoy muy emocionado sobre lo que pasará cuando tú seas puro y estés limpio. Y los cambios que vendrán a tu matrimonio, tu familia, tu comunidad. Pero igualmente estoy asombrado del estudio que tienes, Dr. Wise, del cerebro. Dime sobre las cosas que descubriste. Verás, creerás que esto es nuevo, pero hace miles de años dijeron que si pecas sexualmente, pecas contra tu cuerpo. Pero no encontré un profesor de teología o un profesor de filosofía que me lo explicara. Y cuando me volví investigador en el campo de la sexualidad, descubrí que cuando tenemos un encuentro sexual, tenemos los niveles más altos de endorfinas y encefalinas, son químicos cerebrales. Es el centro de estimulación del cerebro y ¡boom! Literalmente quedas atado a lo que sea que veas, ya sea real o imaginario. Y muchos de esos adolescentes en casa, que ven pornografía, se están preparando para el fracaso después. Puedes apegarte a ciertas cosas como este chico. Cuando era niño, se apegó a las morenas, cierto tipo de cuerpo. Y eso es lo que hizo. Se casó con alguien que no era así. Un día en el trabajo, una chica exactamente como esa entró en su vida. O sea, tú estás diciendo que el cerebro no puede distinguir entre fantasía... Real o imaginario. ...una computadora, lo imaginario, la imaginación y la situación en la vida real. Y él es una bomba de tiempo. Fue un bang. Ya sabes, instantáneamente le atrajo ella y tuvo una aventura un par de semanas con ella. Debido a que ella capitalizó su refuerzo neuroquímico hacia ella. Como toca la campana, alimenta al perro. ¿Sí? Cuando él la vio, salivó. Es lo que tu esposo hace. Él la ve y ya sabes, esa clase de cosas, ¿no? Y ahora ha estado libre por unos 15 años. Y hay sanidad y esperanza. Pero podemos prevenir esto. Enseñan que podemos ayudar a los jóvenes y a los hombres a involucrarse, a entrar en guerra. Esto es una guerra. Y los hombres deben estar en batalla. Toda esposa debe hacer la pregunta y ayudar a sus hijos. Es hora de atacar también para no tener estos problemas dentro de 30 años. Y tú usaste una frase que yo uso desde entonces, que yo amo. Y es esta. Cada esposo al que le hablo ahora. Tienes un suegro diferente al que tú crees. Déjame decirte quién es tu suegro. Dios es tu suegro. Debes cuidarte de lo que le haces a tu esposa. Eso es poderoso. Sí. El matrimonio es de tres personas, que son tú, tu esposa y Dios. Incluso los cristianos definen el matrimonio como hombre y mujer. Eso no es bíblico. No es sobrenatural. Sobrenatural es Dios, un hombre y una mujer. Y ese matrimonio, esa trinidad, esa trinidad en la tierra es como en el cielo. Es poder. Pero necesitas tener pureza. ¿Sí? Bien. Y cuando una familia camina en pureza, y hablaste antes sobre el pecado secreto que nadie conoce, pero cuando una familia camina en pureza, ¿qué cambios normalmente ocurren en esa familia? Bueno, en esa familia habrá un ambiente donde no hay secretos, habrá honestidad. Puedes fallar y ser amado. Puedes ser celebrado y querido, ¿cierto? Pero van a ser maduros. Lo que pasa es que cuando alguien entra en este tipo de pecado sexual, le roba el desarrollo emocional, espiritual y moral. Por eso es que hay personas que parecen hombres de Dios y van a pagar prostitutas. ¿Y cómo llegan ahí? Porque el desarrollo moral y espiritual se erosiona cuando el pecado sexual le entra en tu vida. Y se roba tu habilidad de tomar esas decisiones. Me recordaste la Escritura. Un poco de levadura leuda a toda la masa. Un poco de pecado con el que te salgas con la tuya que crees que nadie conoce. Es tu pequeño secreto. Tú quieres... ¿Qué le dirías a los hombres que nos ven ahora mismo y dicen, hablan de mí, lo hago? Ah, pero no puedo decirle a mi esposa esos secretos, porque si lo hago, tal vez se vaya. Bueno, lo que yo te diría, varón, es que te amo. He sufrido eso. Leía mi Biblia. Y tenía pecado sexual. Conozco tu sufrimiento y no te sientes amado. Encuentra un hombre y des cuenta de ti. Háblalo. Sal de tu mundo secreto. Mereces un corazón limpio, una vida limpia, pero no la tendrás solo hablando con Jesús. Tienes que hablar con otro hombre. Y liberarte. Eso es lo que le diría. Y puede liberarse. En serio, puede. Y tú descubriste esto cuando estabas luchando con tu pecado. Porque, oye... Ya me pasaron cosas sobrenaturales. Y yo le dije a mí, ¿qué es lo que me dijeras que haga? Dije, bien. Dios liberó a Doug. Después de una aventura ilícita, él no entró en detalle. Tuvo varios padres temporales. A una tierna edad le dieron un libro que era pornográfico. Quería suicidarse. Si Dios pudo liberar a Doug, Dios te liberará a ti. Dame un consejo más, además de dar cuenta de sí. A que se puedan aferrar las personas. Ese es un proceso continuo. Por eso animo a las iglesias a involucrarse, a ayudar a los chicos, a hablar entre ellos. Que sea una conversación abierta. En vez de las reglas de compromiso, que sea no preguntes, no digas. Cambia las reglas. Pregunta y di. Y podemos ser libres. Verás, no sería maravilloso que tú fueras libre. Es más, sí, Dios te perdona. Pero una vez que tú conoces a tu esposa, a tu esposo, porque funciona para ambas partes. Tal vez no sepan lo que haces, pero lo sienten. Lo intuyen. Derrumbemos ese muro. Liberemos. Cumplamos nuestro destino. Ya volvemos. Amén.